Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Antonio León y esta vez tenemos al jugador de Marsella, Máxime López. Comencemos. Lamentablemente no tenemos el call name de este jugador. Se quedará en silencio. Vamos a la principal, que es la apariencia del jugador. Color de piel. Hemos acogido el color de piel número 2. Vamos a los ojos. El color de ojos. Hemos escogido el color del medio. Frente. El color de las cejas. Hemos creado el color 520. BIA FACIAL NO. MEJILLAS. orejas ahora vamos lo que es peinado el jugador hemos escogido un color creado el mismo 520 físico del jugador también hemos modificado forma de vestir le hemos puesto los calzados número 33 que es mercurial superfly le hemos puesto también le hemos agregado los guantes negros lo que es camiseta afuera y playera manga larga interna no movimientos hemos hecho un cambio y nada amigos espero que les haya gustado el vídeo no se olviden de suscribirse al canal pues nos une un abrazo se cuidan